Hola a todo mi querido equipo de Walt Disney Company Latin America. ¿Cómo están? Acatini. Primero les quiero mandar un beso muy, pero muy, muy grande porque sé que durante mucho tiempo trabajaron a distancia y tenemos un regalo para todos ustedes para decir presente. Así, sabes que es suerte la vida, volver a verte este otro es. Qué bonito tenerte, qué bonito encontrarnos. Sabes que es suerte la vida, volver a verte este otro es. Confies así, así. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos siempre en mi carrera. Los quiero. Así, 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 así. Gracias. 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 Gracias.